Autoconvocados del departamento de Ginoteca denunciaron el asedio que persiste en las calles por parte de policías y paramilitares. En la presentación de nuestros carcelados políticos, estamos denunciando el estado de sitio en el cual nos encontramos en nuestro departamento. Queremos decirle al señor Leonidas Centeno que retire a la Policía Nacional de las calles de Ginoteca, que aquí no hay delincuentes, está asediando, está arrepiniendo a nuestra gente azul y blanco, están sembrando el terror. Queremos decirle al señor alcalde del municipio de Ginoteca que aquí está nuestra constitución política. El artículo 53 de esta constitución política nos permite a nosotros el derecho a manifestarnos libremente, a reunirnos en el lugar donde nosotros queramos. Necesitamos que nuestros derechos se cumplan, se respeten a cabalidad, es lo que la ley nos confiere. Asimismo condenaron las detenciones ilegales que se han realizado en este departamento. Queremos hacer la denuncia también de la situación que pasó ayer a las 3 de la tarde en el barrio Sandino. El barrio Sandino está total y completamente inundado de policías. Captularon a 6 de nuestros hermanos el día de ayer por el simple hecho de participar o ir a participar a una misa en honor a nuestros hermanos caídos. Noticias 12, Teresa Reyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!